Extraían oro de manera ilegal en el Amazonas y luego lo ingresaban a Chile para exportarlo a Dubái y Suiza como si el metal precioso fuera chileno. Así operaba el denominado cartel del oro, una red de contrabando que tuvo millonarias ganancias gracias a este ilícito. Un grupo que fue desbaratado hace algunos meses y del que hoy uno de sus integrantes fue condenado por la justicia. Este oro que había sido declarado como un oro de procedencia nacional no lo era, era un oro que había ingresado ilícitamente al país. Se está investigando los delitos de contrabando, lavado de activos y asociación ilícita. Corría el año 2021 y la PDI realizaba varios operativos en distintas casas de cambio en la capital. Que daba al descubierto una verdadera red de tráfico ilegal de oro en nuestro país, donde en solo un año se habrían realizado más de 26 exportaciones fraudulentas del metal precioso por parte del denominado cartel del oro. Respecto a lo cual determinaron ciertos riesgos de estas operaciones, por lo tanto hicieron un análisis de los datos y de las operaciones, así como un seguimiento respecto a distintos perfiles de riesgo, con lo cual lograron determinar una presención de posible contrabando. Fue así como luego de más de dos años de investigación, en diciembre pasado, se logró condenar a tres imputados en esta causa y hace pocos días, un cuarto sujeto de total relevancia en la indagatoria. El primer juzgado de garantía de Santiago condenó un procedimiento abreviado a los imputados Sandra Silva e Irfan Ali por los delitos de asociación ilícita y contrabando. La acción por la cual ellos fueron condenados consistió en suministrar a otro imputado en la causa oro extraído ilegalmente del Amazonas, oro que el otro imputado compraba y posteriormente exportaba a Emiratos Árabes Unidos. Irfan Ali, ciudadano pakistaní y un reconocido hombre de negocios en el sector de la zona franca de Iquique. Él tenía un rol más que relevante, puesto que se dedicaba a internar el oro de manera irregular a nuestro país, y no por cualquier ingreso, sino que a través de pasos no habilitados en nuestra frontera, como por ejemplo, Colchane. Casos como este nos demuestran la permeabilidad de nuestra frontera, como también la falta de acciones hoy día que sea mucho más efectiva para restringir este tipo de actividades. Es por ello que le hemos pedido al gobierno, en primer lugar, la ampliación del complejo fronterizo de Colchane y también su extensión horaria y aumento de la dotación de personal. Claro, por ahí ingresaba el oro, pero este material era extraído de manera irregular desde un sector del Amazonas, en Perú. La parte artesanal es pésimamente regulada, normada, la contaminación hacia los ríos, porque utilizan mercurio, y eso es completamente tóxico para la piel. Imagínate tú que además ese elemento va a las aguas. Una vez ingresado el oro en Chile, labor realizada por el ciudadano pakistaní ya condenado, venía el proceso de refinación y blanqueamiento del metal precioso para lograr un alto nivel de purificación, para así ser enviado a lugares como Dubái o Suiza. Es aquí donde se detectó inicialmente el ilícito. El oro que se estaba exportando hacia el extranjero, por parte de esta organización, es un oro que tenía una pureza sobre el 96-97% de pureza. El oro de origen mineral de Chile es un oro que, aunque pase por proceso de refinamiento, no va a alcanzar más allá del 90-92-93% de pureza. Y aún así se requiere un proceso logístico o una tecnología muy avanzada, que claramente esta empresa no lo tenía. Investigación de largo aliento que ya comienza a concluir con los primeros condenados. 102 días de prisión se le impuso al ciudadano pakistaní y a su cuñada. Eso sí, ambos quedaron sujetos a una pena sustitutiva de control administrativo en un centro de reinserción de gendarmería. El cartel del oro, al menos por un tiempo, no podrá seguir operando.